¡Suscríbete al canal! 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 de David, que se enamoró de su hermana también en la época del Antiguo Testamento, pues este hombre también se enamoró de ella, se enamoró de ella y no quería, no quería y la quería ser su esposa en una sociedad donde el incesto estaba prohibido. La madre Farabita, o en ese momento Usaúba se encontraba en el Templo del Sol, arriba en los cojines, cuando baja a este lugar encuentra que el pueblo de Huizca se encuentra reunido protestando por ese hecho maligno, porque se había enamorado. Pues a él le habían encomendado ir a Chipatay por el río porque todo esto era laguna, Tunja, Paipa de Tamazogamoso era una gran laguna, por ahí se movilizaban, que fuera a Chipatay a traer el algodón y a traer arcilla para las olvas. ¿Por qué algodón? ¿Y por qué no dana de oveja? Porque el algodón era una matica, ¿no? ¿Por qué? Era una matica el algodón, ¿no? Porque no había dana de oveja, ovejas no había en América. ¿Y pues por qué no una matica? Por eso. Entonces sus mantas las hacían de algo, don, perfecto. Con las pinturas y con los rombos y las figuras que Bochica, el gran Bochica, el dios civilizador de los Huizca, le había enseñado a hacer. Ya después les digo de dónde vienen las ovejas y de dónde vienen los tejidos del alma. Él se va con su hermana, allí la hace su esposa, pero meses después ve la madre de Farabita que a donde se está, se le está creciendo la barriguita. Tiene síntomas de bendición. Y entonces la llama y le hace unas preguntas. Ella no le responde, no le responde, sino que dice que sus mejillas se sonrojaron, confirmando el hecho. La madre enfurecida cogió una sana opala de batir la chicha y comenzó a perseguirla en este lugar. Corría y corría. Y en el centro estaban las vasijas del preciado líquido llamado hoy en día chicha, guarapo o similares. ¿Sí? Y entonces se la arrojó. Al ver que no la podía alcanzar, se la arrojó y rompió, fue la joya de barro. E inmediatamente nació el Pozo de Donato. Se fundó el Pozo de Donato, mitológicamente el Pozo de Donato. En honor de esa leyenda. Pero ¿qué pasó a los alrededores del Pozo de Donato? Nació una ciudad, Goranchacha. No olviden que habían 10 ciudades y que Goranchacha era otro gran jefe. Goranchacha lo tomó y construyó el Templo del Sol. Dice que en la noche unos grandes hombres cargaban unas grandes piedras llamadas monolitos. ¿Qué es esto? Monolitos. Monolitos. Perfecto. Lo cargaban 6.8 metros de alto, mire. Lo cargaban y lo dejaban acá y lo colocaban. Muchas de estas represas, de estas grandes rocas no llegaron a su destino. Por eso se encuentran en otros lugares. Y entonces aquí Goranchacha creó el famoso Templo del Sol de Goranchacha donde se hacían ceremonias. Los templos eran las lagunas también. Bueno, y entonces Goranchacha después dice que era un hombre muy malo. Que después de haber vivido un tiempo Goranchacha tuvo una revelación donde se le decía que llegarían a este lugar hombres blancos con cabelleras robustas, con cabelleras abundantes que irían a maltratar y a esclavizar a la cultura muisca. Y él dijo, no señor, yo no me quiero quedar. Yo no quiero ver cómo esos hombres van a maltratar mi pueblo. Prefiero irme. Y se metió a su bohillo. No sé dónde quedaba ubicado. Yo estaba en esa época ya. Y desapareció misteriosamente. Pero el pregonero, él tenía pregonero. ¿Saben qué es pregonero? Perdón. Asistente. Asistente. Un megáfono, ¿eh? Esto es mi pregonero. Que es el que da las noticias a ustedes. Yo hablo aquí. En la casa de Juan de Vargas enseguida hay el balcón, la tarazana, que tuvo varias funciones. En esa tarazana se subía el pregonero del rey a decir, el rey de España ordena que se le debe traer tinto al guía. Perfecto. Todos los mandatos se iban allá. ¿Sí? Todos los mandatos. Eso era pregonar. Y el pregonero dijo que él tampoco quiso resistir esa invasión que iba a venir. Y más bien, es que huyó. Y saliendo, huyendo, es que se ¡pum! Una mina quiebra patas. Estalló. Estalló y se convirtió en humo. Dice que un humo, el hondo, que no se resistía en ningún lugar. Y desaparecieron. Posteriormente llegó la invasión española. Efectivamente. Así que sobre este lugar estaba el famoso cercado. ¿Sabe por qué se llamaba cercado? Porque estaba cercado. Por eso se llamaba cercado. Y dentro del cercado estaba el templo del sol, estaba su organización política, estaban los guaches, los guanes, los sacerdotes, el pueblo comerciante, el pueblo artesanal, el pueblo común, los trabajadores, los agricultores. ¿Sabe qué hacía un papá agricultor? Y decía, mijito, coja el asadón y camine conmigo, le enseño cómo es. Y se iba a enseñarle. Y ¿sabe qué decía la mamá? Mamita, coja el uso, coja el tortero y la lamita, o en este caso el algodón, y vamos y le enseño cómo es. Y le comunicaban verbalmente los conocimientos. Como el idioma chica no tenía escritura, ¿cómo tocaba hacerlo? Testimonio. Mi madre estudió un mes. Durante el mes fui a clase dos veces, que fueron dos castigos, dos muendas, porque en esa época pegaba bonito. Y en esas dos muendas aprendió a leer y escribir. ¿Cuántos años llevan ustedes? Siete. Ahorita les voy a dar un parlamento, los voy a poner de actores en el puente de Boyacá, oye. A ver, tres niñas que me decían actoras, bueno, que leaban bien rápido, pero con amor. Bueno. O virgen donde hacen los sietecitos, se los vino la caballería y se los perdió la batalla. ¿Sí? Bueno. Entonces, de esa forma, nace lo que es. Pero también hay en otras ciudades, el cercado grande de los santuarios, donde hoy en día está la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Gracias a las investigaciones realizadas en ese lugar, gracias a las investigaciones realizadas en el monte de Abra, donde se descubrió el hombre más antiguo de Colombia, veinte mil años. Sí, para que era importante, pues el hombre más antiguo. También, se descubrió que el hombre es un nylon quintal. Nariz aguileña, pómulos salientes, ojos rasgados, pelo lacio, amarillito, como el que creó allá mi compadre en los cojines del saque. Las características propias de ese hombre. No se mueve, no se mueve ni todo. Vamos a hacer una fiesta aquí. Se llama Ucrasunca. En idioma chicha, Ucrasunca. Vamos a bailar en Ucrasunca. ¿Quieres bailar en Ucrasunca? Claro. Se llama Camino del Conocimiento, en lengua muisca. La canción se llama Suasa Aguasquá, en lengua muisca, que significa al amanecer. Vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Los cogemos en fila, como ellos lo hacían, o los cogemos así en los manos? Vamos a hacer aquí una filita. Vamos a avanzar. Uno, dos, tres, uno, dos. Uno, dos, tres, uno, dos. Perfecto. Hagámoslo con la cabeza. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ay, mi marguita. Bueno. Si se canta la canción, yo se la canto. Ustedes van a lanzar y posteriormente les digo el significado de la canción, porque es difícil. Me voy a grabar de mala. De mis recuerdos, de que por lo menos... Vamos a practicar. Vamos a practicar. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso es. Listo. Pero no me voy a dar a perder. A ver, un poquito corra de la otra atrás. Mira. ¿Listo? Corra de la otra atrás. ¿Listo? Vale. Vengan acá. Listo. Bueno, vamos. Me voy a grabar. Bola. Hola. 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 ¿Ya está? ¿Lo que es? Ahora que lo vas. Tono de la oiga. Aza. Aza. Aguasca. 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 Asa. Aguasca. Aguasca. ¿Listo? Listo. Dale. A ver, una, dos, tres, perdón, con el pie derecho para que no se pierdan riqueditos, ni dormaditos, todos dormaditos, a ver, uno, dos, tres, seventh es una متiquita. Ay, 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 voy a preguntar... No, ay, yoder, mi madre, Baila, baile ¿Entonces cuándo te van a poner a hacer pulso? Yo quiero ver cómo dicen ¿Perdón? ¿Perdón? Estoy intentando bailar ¡Ay, qué risa! Ente, cuando para cuando ella se postura trabajando ya vas a... tienes que hacer pulso Eso significa Al amanecer del día Al alzarse del día Padre, madre, padre, madre, padre, madre Significa Denos hoy buenas palabras Denos su luz, su calor Denos mucho trabajo Chepaco, fiel, che, gemino, eh Denos luz en el corazón Denos entendimiento ¿Qué haces eso, Valeria? Conocimiento Observación Y venca Yo no sé utilizar el zoom ¿Listo? ¿Listo? Sí ¿Listo? Vamos a ver esto ¿Listo? Vamos a ver esto ¿Listo? ¿Listo? ¿Vámonos? ¿Ya nos vamos? ¿Vámonos? Ya hicimos el ridículo Yo quiero ver Vamos a pasear rapidito Dos Uno, dos, tres ¡Ilegal! ¡Uuuh! Ok, no Ok, vamos Vámonos, grabamos nosotras Y yo quería ver Liti ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay, tan chile Parece Ah, Instagram ¿Habla? Sí Desgrava el cuello ¿Así? Ahí Tengo las gafas sucias Venga, melgarejo ¿Las machistas sirven? ¿Por qué? Ah, es así Vamos a grabar Dices que la mujer Tiene que ser Bendecida Pues, tal man Sí, no, es verdad Un elemento En forma de Sexto Es una bendición Entre comillas Que se sembraba Que se nacían rituales Cuando vayan al infierdito Al observatorio astronómico Donde está el año calendario Donde está una tumba doménica Donde se encuentra Una gran historia arqueológica Que nos dejó Como legado Ese gran personaje Para darse cuenta De esos elementos Símbolo de la fertilidad Símbolo de la fertilidad en general Los llaman monolitos ¿Sí? Muchos estudiosos dicen Que no eran falos Que no eran figuras masculinas Sino que era la forma Como ellos podían Arrastrar las grandes columnas Para que las lianas O lazos O coahuillas No se fueran a romper Había que hacerle Una serie de hundimientos De círculos Por donde estaba la liana Y así al jalar Al arrastrar en la tierra No se rompía No se rompía el lazo Pues, hay varios conceptos Pero Tenemos que Vivenciar Necesitamos que filosofen Necesitamos que Entren dentro del término De la filosofía Piensen ¿Por qué motivo? ¿Por qué no motivo? Estamos vivenciando Toda una historia pasada ¿Listo? Entonces, vámonos para El bus El bus Para el bus Ahora sí vamos a grabar Para el bus Según estas cositas Eran tiempo ¿Qué significaba? Sertilidad Ok Ya entendí Ya, ya No más De situaciones Tengo hambre Me van a regañar Donde yo Diga, tengo hambre Me enviaron Tengo miedo Ay, está bien lindo La cuita La cuita No se ve La puerca La puerca La cuita De la cuita Tienen modo De lo vieja Parecemos bobas Pero bueno Vamos a grabar el caminillo Vamos a ver En nuestros momentos más hermosos de la vida La juventud Según todo el mundo Agua Y los cintes Y los cintas Oh my goodness Un pato Oh Un pato Papato 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 Papito 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 Caminando así Caminando así Caminando así Caminando como pato de arriba Caminando como pato Caro Ay, tan lindo Patito Está espelucado Igual que yo Aunque yo estoy peinada hoy Huelen a pato, que asco Mira, tiene sus patitas Son negros Su entrelaje Ay, mire, tiene frío Está durmiendo Nosotros deberíamos de tener así Dormir así Vamos Vamos a que nos abandonan ¿Cierto? Carol, sube las escaleras El pato no mira El pato no mira con indiferencia Ay, mire, esos patitos Están chiditos Bueno, son grandecitos Está durmiendo Debería estar grande al señor Pero estoy grabando por los patos Y dice, hola, casa, el pato Hola, casa, el señor pato Vamos Tómalo una foto de eso Eso lo tomaste o lo según yo Ahorita miramos Oh, qué hermoso Tengo una de unza cuenta La leyenda de que me aburrí Vamos Vamos Oh, virgencita de los tiesticos Sí nos vino la patrulla No, no, mames Puedo hacer una misión ese La profe no está hablando Carol, no Ok Ami Valery no cree la misión Imposible No cree lo imposible Mírame Sufro de Parkinson Me tiembla un pie y una mano Lo contrario La pierna izquierda me está temblando Y la mano derecha me pongo Yo la Pixel Nostra sonríe Ahí grabando como que Ella es youtuber Hola La Pixel Nostra Mejor Grabando una película Ah, sí, la película del Pozo de Donato, ¿cierto? No, la película se llama Salía Bicentenario Paseo Bicentenario Paseo Bicentenario No las entiendo, pero ok El barro es pero peor que es indiferencia Todo el mundo me ha dejado una indiferencia A ver, vale Ya, Sara, no más Mira, el camión si yo lo cojo aquí Te ayudo Todas quedan Y tú quedas Pues, ¿qué hizo por allá? No, al lado de la carretera no Yo no No, porque donde pase un carro Ahí volado Chao, cámara No, no sirve más Ay, excuse me Excuse me Ratito Falta alguien Mírala ahí Ay, excuse me Me estoy rajando la cabeza Se me cansó el brazo Ay, estoy muy alta Por acá Todo el mundo salto Menos yo Están tomando fotos A ver Yo les tomo la de esa para la fe Ven Espérate Miren, me estás tomando la foto Ven Me duele esto Ahí, así Ahí Tenenla Amigos ¿Cómo voltearla? No, para ver Le vas a hacer zoom Espérate Ahí Ahí La mató Que vamos, señor Creo que le hiciste zoom Prestamos una Tú le estabas haciendo zoom Ya, ya, ya Estrellas Ya, ya, ya Listo, préstamela Yo la voy a guardar Para el próximo pasito En el carrito Qué linda Ya ¿Por qué? Porque estamos En el bus Y me tocó recoberme el pelo Porque me mata la calor Y estamos a la de la venta Nation Ahí la cara Y ahí están dos ratoncitas Mirando qué hacen Bueno, hay una ratoncita Azul y una ratoncita Chari Eso toma fotos O lo que ve son risas Mira, ahí está La formación de los pueblos Vamos a grabar al señor La Esclavitud Perdón ¿Me das una aleja? Tengo Angélica Sonría Ok, no Y después de eso Vamos a caminar Muchísimos años adelante Y entonces Es cuando llega Ese deseo maravilloso De libertad ¿Qué vale mi querer? ¿Perdón? Alcá, mamela Ah, muchos años Ah, perdón Sí, sí Años adelante Años atrás Sí, perdón Valeria Yo quiero Es que como estoy mirando Hacia atrás Entonces es adelante No, no Gracias Gracias Bueno, vamos a mirar años atrás Bueno, vamos a mirar años atrás Y entonces ya sigue otro aspecto importante Que ya es la esclavitud Del derecho El anhelo grandísimo de libertad El anhelo grandísimo de dejar de ser vasallos Vasallos es un esclavo No me importa Dentro de las encomiendas Dentro de las mansiones feudales Habían vasallos Vasallos significa hombre esclavizado O esclavo Pues según ellos se decía La señora había establecido Que a cambio de A cambio de la A cambio de la A cambio de la De la De el trabajo duro Y algo que ellos presentaban en las fincas A cambio de las cosechas A cambio de los cultivos Ellos debían Debían proporcionarle al indígena Debían proporcionarle evangelización O sea que lo pagaban todo con evangelización Bueno entonces Vamos al parque A la plaza de Bolívar Aquí está nuevamente La glorieta Aquí subimos a lo que se llama Los finales El lugar donde se sembró El Maldonado ¿Recuerdan alguna leyenda De la ciudad de Tunja? ¿Hacía una leyenda De misterios? Nos vemos en la plaza de Bolívar El parque Pinsón Donde estoy a mi Maima y a mi hermano La cárcel más temerosa En la época de la Inquisición Chao En la época de la Inquisición Vino a ser El famoso panóptico de Tuba ¿Qué era la Inquisición? ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te quedó? Digamos si Se me quedó Si decían Lo que era de la Inquisición Algo así Entonces No lo sentí A ver Perfecto Tenían que hablar Pensar y decir Lo mismo que decía La Santa Iglesia El Papa Si decía algo contrario Era hereje y lo quemaban en llamas Lo maltrataban con el sombrero del tormento Con los calabozos gota gota Con los calabozos húmedos Con todos aquellos martirios Que ellos mismos se inventaron Para castigar a aquel que pensara diferente Entonces Podríamos decir Que la Inquisición Fue una forma Política Religiosa Para dominar el pueblo Una dictadura Una dictadura Perfecto ¿Qué hay en una casa? Cosas ¿Qué hay? Cosas Dictadura En una casa Nunca hay democracia Si en mi casa Hubiera democracia Me pasan por encima Mis hijos ¿Verdad? Y no estudian No hacen las tareas Entonces Entre comillas Debe haber Una buena dictadura Una hermosa dictadura Hay que saber dictar Yo hago dictadura en mi casa Es decir Dicto Lo que se debe hacer Y no se debe hacer Y de ahí para allá A ellos les corresponde Decidir Lo bueno y lo Malo ¿Ustedes saben qué es criterio? ¿Ustedes tienen su propio criterio? Sí ¿Sí? ¿Qué es criterio? ¿Qué es criterio? ¿Perdón? ¿Criterio? Es Poder decidir Vamos a bajar por aquí rápido Por favor Donde haya un parecito Ya Decidir Sí Criterio es juzgar Es juzgar Es decidir Qué es bueno Y qué es malo Eso es criterio Entonces Si un niño Ya puede hacerlo Ya es mayor de edad Pero si no tiene el criterio Para juzgar Tenemos que aprender a juzgar ¿Listo? Bueno Trabajarla afuera Nos va a superar Lleonar Álvarez Pilsor Ahora en paso Ok Ya es mucho tiempo Ok Al señor Vamos Vamos donde señor Vamos No tengo money Mariana Deja ser bandita musical Bueno Ya les he hablado De esta hermosa plaza He sabido por todos Que en las plazas principales Se ubicaban Los personajes importantes De esa época Entonces podemos distinguir Hoy en día Este maravilloso edificio Conocido como La gobernación Del apartamento La Casa Toro Donde vivió Basilo Arguello Inventor de ríos ¿Tu papá se va a quedar ¿Quién? De municiones Vivió ¿Cómo vas a decir Que te vas a quedar? El capitán ¿Cómo es así fuente? Mientras llegas Tú Que vino a ser El comentero De la ciudad de Paipa O el gobernador de Paipa Gómez de Cifuentes La Casa de El diputador Gonzalo Suárez Rendón La Casa El Ixba Paula no correte La Paloma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El donato Y que ahí Nació el periódico El Tiempo Y que ahí Pues hoy El día La producción El Ixba Yo a 5 y 50 Puedes llegar Las grandes Personalidades Vivían en viviendas Que al ingresar A ellas Eran portales Bastante grandes Y tallados En piedra Por eso Podemos ver Ese que está ahí Podemos ver Todas las casas Que ustedes vean Talladas en piedra Es una de las ciudades Que más blasones Tiene Y que más representación Arquitectónica Colonial Tiene Desde luego La Andaluza Y la Cordobesa La Plaza de la Iglesia No era así En esa época No era así No tenía las dos puertas laterales Sino únicamente La puerta central Si ustedes van Hasta el cementerio De Santa Isabel Allí pueden El maestro Delfín Ibañez De la ciudad de Tuja Hizo la réplica De la catedral El frente De la réplica De la catedral Ah Si, si El blanquito Sexta Sobre este costado sur Existió Una casa colonial Muy similar A la que vemos Aquí Sobre el costado occidental Pero en la época De Gustavo Rojas Pinilla Gustavo Rojas Pinilla Nació en Tuja Cierto Año 1900 Cierto Dos cuadras de perailla Cierto Por la licencia Institución Vivienda Que estaba administrada Por la UPC En el centro Cierto Entonces El tumbó Eso Perfecto El tumbó Esta casa colonial Que había Y construyó Este edificio En esa época Fue más esfuerzo Para hoy en día Saber que Nos ha dañado La arquitectura Vivieron Personajes importantes Juan de Vargas Y Matajudíos Que era el escribano Vivieron las Ibañes Bajando por esta Escuadra En toda la esquina Está Juan de Castellanos El cronista Que también estuvo En la ciudad De Villa de Neiva Pero bajando Por esta esquina Está el club Boyacá ¿Recuerdan qué pasó En el club Boyacá Entremos en la historia Bolívar viene de Boyacá Del pantano de Vargas Pasa allí Por la población De Toca Conocen Toca Y encuentran A una señora Llamada Juana Velasco de Gallo ¿Quién era Juana Velasco de Gallo? Una señora importante Mujer importante Que tenía Haciendas Que tenía caballos Y entonces le dice A don Andrés Gallo Su esposo Andresito Le tocó bajarse del burro Es decir Tocó bajarse del caballo Ese caballo Es para mi libertador Y le quita el caballo Al esposo Y se lo regala Al libertador El caballo Se llamaba El muchacho Con ese caballo Participó en la batalla Del puente de Boyacá Participó en la batalla De Junín Y la batalla De Cucho Bolívar Pero él ya tenía Él también traía Traía el palomo Tenía más o menos 36 caballos Bolívar ¿Listo? Bueno ¿Tenía perro? ¿Tenía mascota? No Sí Un parito Se llamaba El Nevado O el Simoncito ¿Cómo llamaban Al caballo Palomo Blanco? ¿Cómo lo llamaban También? Lo llamaban El Pecoso El Pecoso Muchos les decían El Pecoso ¿Listo? No sé De pronto el caballo Blanco tenía Alguna Pequita O algo Porque yo me vine A cubrir las noticias Del pantano Vienen por este lado Ya no les cuento La parte de atrás Porque nos vamos a demorar Mucho Entonces vienen por este lado Toca Entran a este lugar A la ciudad de Tunja Triunfantes ¿Por qué triunfantes? Resulta que Días después Días antes En Venezuela En 1813 En la batalla Después de la batalla De Tenaquillo Bolívar juró Él había jurado Guerra a muerte A los españoles Y había hecho una matazón Tremenda en Venezuela Entonces había cogido fama de Asesino Y por eso cuando llegó A todos los de Tunja Entró triunfante Que lo iban a esperar Los españoles Y con esa fama Que trae este hombre Nos cogió aquí Y nos manda la paz Y la mocha ¿Por qué Ley de Bogotá El ley de Sámano Se fue también? Y Pablo Morillo Porque traía la fama De ser un asesino tremendo Además había vencido Pantano de Vargas Había vencido Y había caído Prisionero El coronel Barraí Listo Viene a este lugar Y entonces Doña Juana Doña Juana Velasco Le dice No, Simonsito Yo lo acompaño también Yo voy con usted Y aquí en Tunja Reúne a las A las costureras Reúne a los astres Y le hace Dos mil camisas Bueno Bolívar en agradecimiento Le dice Juana Yo quiero darle Una fiesta a usted En agradecimiento A que me hizo Las dos mil camisas Porque Doña Juana Velasco de Gallo Un poquito más exceso Supo sobre las penurias Del ejército libertador En el cruzo del páramo De Pismo y Paya Y que venían con hambre Sin caballos Desnudos Caminando Muchos muertos Entonces ella quiso ayudar Y le dice entonces Doña Juana Velasco Yo también libertador Pues vamos a celebrar Los años No sabe que el 25 de julio De 1819 El 24 un día antes Usted cumplía 36 años Vamos a celebrarlos también Y se fueron para el club Boyacá a celebrar Los 36 años Estando allí bailando El Rayetón Colonial A las 12 de la noche Bolívar le dice A Santander General Marche por los caminos reales Aquí por todo Vía Santa Fe de Bogotá Con los ejércitos Y Santander le dice Mi general ¿Estás loco? ¿No ve que son las 12 de la noche? Dice O marcha O lo mando a ejecutar Entonces le tocó A Santander A las fueras Marcha Por eso llega Y es el reloj principal En el puente de Boyacá Pero antes de eso Seguieron hechos importantes Uno que llamaban El Motoso ¿Ustedes saben Que es un goterero? ¿Qué es? ¿Una compañera goterero? Sí Chismosa Mi compañero goterero En mis tiempos Era aquel personaje Amigo Llamado amigo Que se emborrachaba Conmigo Sin gastarme un peso Todo lo gastaba yo Y había uno Que se llamaba Aquí El Motoso O El Crespo Y era lo mismo Era un guía de turismo Llegaba aquí el turista Le recibía Le hablaba de todo Le ponía la mano Y después se iba a tomar Cerveza y guarapo Y aguante Lo llamó Bolívar Le dijo Váyase que Barrero Está detrás de este cerro En una población Llamada Motavita Le lleva este pan Estas uvas Esto Y le dice Por donde se va a ir Todas esas noticias Fueras que le llegaron A las 12 de la noche Allí en el que hubo Y acá Y el motivo por el cual Él decide que deben marchar Hacia los Ase Santa Fe de Bogotá Y días después Pues desde luego Sucede Lo que sucede Bueno Este lugar que vemos aquí Llamado a la gobernación Del departamento Sirvió como Como cárcel O como lugar De donde salió El desfile Para la ejecución De don Juan Epomuceno Niño ¿Lo conocieron? No ¿No han escuchado? No Bueno Juan Epomuceno Niño José Cayetano Vázquez Gobernadores de la ciudad de Tumba ¿Sí? Y el coronel José Ramón Linares Y aquí lo sacaron En una procesión Descarniando ¿Sí? Lo sacaron aquí para allá Por los caminos reales Allí por el Por el Por el Por el Por acá Directo al parque Que hoy se llama El bosque de la república Para donde vamos a ir Y aquí los ejecutan Dicen que Iban adelante Los tres Personajes Que habían sido Sentenciados Iban después Los sataudes Iban después Y adelante De primeras Iba el Cristo De San Francisco El Cristo de los mártires Ahí nace Otro Cristo El Cristo de los mártires De San Francisco ¿Sí? Y luego La comunitiva Y luego los que van a ejecutar Y el pueblo Porque era la escarmienta E iban para el parque De los mártires Para donde vamos a ir nosotros No a que nos ejecuten Sino a hacer Una prevencia Y un reconocimiento Del lugar Vámonos entonces Para No siento mis pies Mira ese chico allá Aguantando cicla ¿Por qué no está estudiando? No lo sé Vamos ¿Carol? ¿Carol? Tenemos que haga alguna manovia Manovia Lo grabé Ok No parezco boja Con la cámara ¿Ya yo? Ay no lo grabé Ellos van a reírme ¿Carol vamos? No te alejes Que es mi compañera No te alejes Ella me cansé de grabar ¿Quién es Regretón Muisca? ¿Regretón? Tiene comida Tiene calzalcio Tiene calzalcio Eso es Hacer algo diferente Eso profe Esto fue cuando Cogieron a dos Sí señor ¿Cuándo qué? A los tres principales Tiene que era elefante Bueno A ver Distinguidos 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 Participantes Este es otro de los monumentos Testigos mudos De lo que fue La campaña libertadora Y lo que se le conoce como La época del terror ¿El terror? ¿Por qué? O la reconquista española Ellos llamaron la época del terror O reconquista española Porque España había Perdido el dominio De las tierras en América Gracias Y estando allí Quisieron Volver a recuperarlas Dentro de esa Recuperación Que trataron de hacer Se implantaron Tres 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 ¿Cómo le digamos? Tres Organizaciones específicas Organizaciones que habían sido puestas En práctica en España Y desde luego que aquí no les vino a dar de resultado Una se llamaba Tribunal de Purificación Y consistía Ir a donde estaba la persona Y preguntarle si se arrepentía De haber formado parte de la revolución Y que prometía de ahora en adelante Ser fiel al rey de España Y entonces Tribunal de Purificación Le perdonaba la vida Otra era que era el Consejo de Guerra El Consejo de Guerra Decían Como el caso de Estos dos bustos José Cayetano Vázquez Juanepomuceno Niño Y José Ramón Linares Que eran gobernadores Personales importantes Para ellos no había absolución Era ejecución Por eso se llamó El Consejo de Guerra Y la otra Y la otra Que seguía Era la Junta de Secuestro Que consistía En quitarle las propiedades A los que morían acá O sea Lo que se hace hoy en día Con el narcotráfico Y con esos aspectos Que los expropian Y demás Por las buenas inversiones Que hacen en Colombia Entonces Esos tres elementos Dio como consecuencia La resurrección La resur Resurrección No la re La aparición La re La aparición Los pueblos no se aguantaron más De la humillación Y entonces tuvieron que Revolucionarse Y ellos pensaron Que iban a pacificarlo Porque iban a tener miedo Pablo Murillo En España Se conoce Como un hombre Llamado Coronel José María Barreiro José María Barreiro Había participado En las guerras Contra Napoleón Bonaparte Para la recuperación De España Y cae prisionero Lo llevan dos años A prisión Lo sueltan Pablo Murillo Le dice Quiere acompañarme A América A la reconquista española Le dice Listo Y se viene con él Le dan todo Lo que es Los llanos de Casanare En Venezuela Y las montañas De Pizba y Paya Y demás Y él comenzó a dejar En cada pueblo Representación española Cuando fue a orientar A Bolívar Estaba Noqueado Por el otro lado Por el occidente Estuvo Lucas González Que fue El causante De la muerte Del coronel Lineros Porque él apoyó A Lucas González Cuando iba por ese lado Entonces El coronel Barreiro Tenía 25 años Bolívar Tenía 36 años Tenía 11 años Más de guerrilla Más de experiencia Que el mismo Barreiro Llegan a este lugar Y comienza La reconquista española Que consistía En llegar A los pueblos Y preguntar Quién Apoyó Al ejército Y llevarlo A estos tres Tribunales Al tribunal De purificación Al consejo De guerra O a la junta De secuestro Y comenzaron A matar Este es el testimonio Vivo De tres personajes Importantes Fuera de ellos Hubo más Que fueron ejecutados En este lugar Los tres que salieron De la casa De la gobernación Hoy en día La casa Toro O el palacio De la torre Y avanzaron Por todo ese sector Por el camino Para luego llegar A este solar Esto era un solar Que era Que si saben Que era un solar Solo Solo Solar Un sitio Valdío Un sitio Valdío Un solar Un sitio Valdío Hoy lo llamamos Potrero O lo llamamos En las casas ¿Cómo lo llamamos? La parte de atrás Del patio El patio Etcétera Muchos de estos Solares formaron Parte de Los terrenos propios Que eran Para cobrar arriendo Y ahí inicia Ahí se inicia A loquearse El pueblo español A cobrar Y a todos esos sistemas Que hoy en día Con los que hoy en día Nos encontramos Y entonces Los traen para este lugar Y efectivamente Aquí es ejecutado Juan Epomuseno Niño José Cayetano Vázquez Y el coronel José Ramón Lineros En 1951 El gobierno de turno Que le correspondía A nuestro gobernador Carlos Arturo Torres Mandó construir Este vitral Para guardar Lo que fue testimonio De los impactos De las balas Donde murieron Estos héroes Eduardo Torres Quintero Era el secretario De turismo De ese entonces Y a él le correspondió También colaborar Fuera de la ejecución Que se hizo aquí Se ejecutaron en Tensa Miraflores Garagoa Machetá Sogamoso Paipa Villa de Leyva Tunja Muchísima gente Y eso En vez de opacar 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 la revolución Lo que hizo fue Levantarla más Y el pueblo Se dio Hablamos de 1815 1819 Que fue la reconquista Española Dentro de ese proceso Hay un tiempo Que se llama La patria boba Hay un tiempo Que La patria boba Donde se peleaban Los federalistas Y los centralistas Y bueno Y que Nariño Y que Santander Y que Bolívar Y que no sé qué Sí Eso ya es un poquito Más profundo Y entonces Por eso a este lugar Se le llama El paredón de los mártires Porque aquí murieron Estos héroes Del avatario Listo Bueno Dejémoslo así nomás Vamos a avanzar Aquí por este ladito Por el centro del parque Vamos a pasar Lo que un día Fue una hermosa Pila de agua Donde habían unas ardillas Vamos a pasar Donde un día Corrió el agua A torrentes Porque estas eran Las cárcavas Y como cárcavas Tuvieron que colocar Una cantidad de piedras Para hacer la carrera Una pita Yo me llamo Vale No, no, no Un reportaje Bueno Hoy estamos en el puente Sí, de Boyacá Y vamos a ir Y vamos a ir Espérate acá Y vamos a entrar A un museo Histórico Histológico De historia Yo me llamo Valery Como champú Bebo jabón Le tiro piedras A los aviones Y esa es la triste historia El paseo No me traes El paseo estuvo muy lindo Aunque no se ha terminado Aunque son las Son las 11 y 8 De la mañana Les vamos a reportar El reportaje reportado Y me voy a hacer más pequeña Para una foto Happy 40 Y acá estamos reportando Aunque creo que se va a acabar No, no, se va a acabar Yo me llamo Como champú Bebo jabón Le tiro piedras A los aviones ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Ay! ¡Rápido! Le tiro piedras A los aviones Ok, amiga ¿Están grabando? Sí Hola No me veo ¿No te ves? Ahí Ven, vamos a grabar el perro ¿Cuál perro? No Vamos a grabar Bueno, la última noticia De última hora Una entrevista A un perro Vamos a entrevistar A la Melgarejo ¡Melgarejo! Estoy haciendo entrevistas gratis ¿Qué pasa al perro? Sí Vamos Que lo volverá a pasar Aquí vamos A sentar a visitar No, espérame, espérame Aquí vamos a entrevistar Aunque me hagan mucho miedo Vamos a ir a entrevistar Vamos a entrevistar Un perro ¡Pero tienes un ojo de otro! ¡Color! ¡Eso es muy bonito! ¡Seguro! ¡Tanto! ¡Tanto! Me regaló los géneros Bueno, aquí en Noticias Vamos ¡Horas, horas, horas! A ver, reportaje Son las 11 y 2 de la tarde ¡11 de la tarde! Vamos a preguntarle ¡Paula, mírame! Angélica ¿Cómo se siente estar En este maravilloso viaje? ¡Vamos! Yo Grabo las banderas Acá podemos ver Hermosas banderitas ¡Banderas! ¡Ah! No, no las muestre ¡Vamos! ¡El camarógrafo! ¡Paula! ¡Paula, entrevista a alguien! ¡Me llamo Paula! ¡Ay, va a entrevistar a la profesora! ¡Y por qué Colombia es la profesora! ¡La profesora no! ¡Pues la profesora no! ¡Ahh! ¡No, las mares! ¡Que no! ¡Porque no! ¡No, las mares! 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 ¡Porque allá está la bandera! ¡Rápido, reportera! ¿Porque te gusta mucho esa canción? Mira, mira, es que, mire, porque siempre dicen que no volverá a bolear, que ya todo va a cambiar y que me estoy con la arrepentida y que tu corazón estaba en lo frío. ¿Eso siempre dicen? Pero es que eso ofende a las personas que la embarran. Pero para eso es la canción, eso es la gracia. ¿Va a ofender a las personas que la embarran? Sí. Ah. Porque Paula es... ¡Zuli! ¡Paulo! Bailarito cuento un chistón. ¿Había una vez? Cruz. ¿Me están dando a mí? Sí, a usted. ¿Cómo se ha cruzado a otra persona? Preguntemosle a Cizana. Espera, ¿alguna vez que nos vamos a tomar una? No, pero ¿y más cuándo viene un hombre arrepentido? Y dice, ahí llegó el perro arrepentido. Con él o sí. Bueno, vámonos atrás a reportar. Me trajo partida. ¿Cómo se puede gustar? Bueno, ahora me toca a mí el reportaje. Porque Paula no sirve para el reportaje. No quiero acotar. ¿Qué no volverá? Ahora sí. ¿Va a ser una emisión imposible? Va a ser una emisión. Bueno, y entonces estamos en el puente de Boyacá con las banderas, mis compañeras. Y allá atrás se ve Yalip. Y vamos a ir a buscar cosas. Y no sé qué más decir. Paula, mi segunda reportera que se perdió. Mira, voy a hacer una emisión imposible. Se va a acostar a dormir. Karol, no, no, no. Karol. Yalip. Ay, qué caigón. Tun, 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 tun. Vamos. ¡Ah! ¡Montonera! ¡Montonera! Encima de Karol. ¡Montonera! ¡Foto! 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 Vamos. Y están grabando. Ahí está tomando foto. Alguien me levantó. La cámara tomó solo foto. Vamos. Vamos. Bueno, vámonos. Vamos a ver cómo corren las niñas libres. ¡Y yo! ¡Ay! ¡Ay, corre! ¡Ríjate! ¡Ay, mi esposa! 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 ¡No puedo correr más! ¡Cában! ¡Carol! 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 ¡Gané! ¡No, yo no he ganado! ¡Ah! ¡Me cansé! ¡Espérame, Karol! ¡Ay, yo voy a estar el celular de la mensaje! ¡Ay! ¡Mira! ¡Me llamo Val! ¡Como champú! ¡Bebo jabón! ¡Le tiro piel a los aviones! ¿Qué escultura más hermosa? Ahorita vamos a ir al cielo ¡Ah! Me cansé ¿Cierto? ¡Hola! ¡Tómalo, Javier! ¡No te vas a pasar! ¡Allá, güey! ¿Vemos a una guirafa durmiendo? Vamos a echarnos al paso Me voy a poner a rodar aquí abajo ¡Rodar! ¡Emi, no vemos! ¡Uno! ¡Vale! Roda como nosotros rodamos ¡Emi! Pero, ¿sabes? ¿Pero estábamos a practicarla? ¿O estábamos a practicarla? Si nosotros empezamos de allá ¡Préstame! ¡Amiga, gané! ¡Ay, Dios mío! ¡Listo! Y llegó Alejandra ¡Aleja, Javier! ¡Cansada, pero llegué! ¡Llegué de primera! ¡Nos tomamos fotos allá! ¡Ni, Javier, Mález! ¡Ah! 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 Me llamo Sara Como jabón Tomo champú No, tampoco La primera vez que no haya bien Como jabón Tampoco Es un poco hasta allá ¿Te brindas tu seriedad? ¡Ajá! ¡Ay, tomarle una brindosa a esta! A las ticharrojes ¿Sabes qué me sirven? Yo quiero a las ticharrojes Me llamo Valerie Bebo jabón Como champú Eso Bebo jabón Como jabón Bebo champú Le tiro piedras a los aviones Apenas dije eso en el primer momento Valerie se murió de la risa Y la profesora me veía con indiferencia Es que ¿qué pasa si que le tiro piedras a los aviones? Si los aviones van por allá Nosotros estamos acá A uno le pega la piedra en la cabeza Me llamo Alejandro Bebo jabón No, bebo champú Mira, 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 mira Tiro piedras a los aviones Mira, Lefi Ay, perro ¿Qué es? Ni Ay, mira Estos perros Estoy cansadísima Aleja, te hipnotizo Me quiero tirar desde aquí Ay, yo ya estoy mamada Yo no sabía que había agua Siéntate acá Están tomando fotos Y yo no que Oiga, yo no estoy pasando Ahí está Ay, esto cansa Ay, ven, mi amor Yo con mi hermosa hija Oli, yo soy la tía Sí Igual que ese perro Me quiero mucho más O usted quiere igual que un perro Eso dolió Me quiero tirar Pero no abajo Tírate Yo te grabo Ya nadie le está poniendo Atención al señor Ya te hace tan mamá No, no, es que la previsora La previsora apenas Niñas La previsora O sea, yo Bueno, son las Voy a reportar Son las 11 y 18 Y estamos en el monumento de Bolívar En el puente de Boyacá Gracias por ver sus noticias preferidas Los Grammys de Valerio Oro Gracias Y ahora vamos con las noticias del anime Las noticias del anime Ok, vengo a contarles sobre La nueva integrante Al equipo Akatsuki no Yona Vamos hermoso Haku Tú puedes La vas a conquistar El famoso grupo de BTS Se van a separar por dos años Para ir al ejército Y volver en dos años Si se van por separado Durarán ocho años Una noticia Este, Kim Bueno, Kim es el que le agrada a Karol El de Pinocho También se va a ir para el ejército Kim ¿Hong ¿Su? No Es Kim Hay uno que es Kim El que aparece en Pinocho Es Kim No, el de Nen Jiu Y vamos con las noticias del tiempo Nen Jiu Con la veterinaria Alejandra Pero el principal, el principal Bueno, vamos con las noticias del tiempo En estos momentos Pues El aire está hacia no sé dónde Y es aire Charín Le va a dar un beso al perro 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 ¿Qué es? Ven, ven Graba de perro Niña No más No, porque usted no graba a mí Un beso al perro Tengo otra noticia Tengo otra noticia ¿Cómo es? ¿Está bien? Karol 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 ¿Cómo se llama? Otra noticia. ¿Qué te gusta a ti? El chino. De China. Darme eso. Es novio de mi actriz favorita. Bueno, dale, dale. Era novio. Dale, dale. Dime. No, no, no. Lejos. Resulta que a quien le gusta a Karol, su hermoso chino, ayer lo descubrí. Resulta que era novio de mi hermosa actriz. Es divina. Y resulta que terminaron. Llevan, creo que fueron ocho años. Sí. Ocho años. Qué desperdicio de relación. Ay, ella era hermosa. Críticas con los no fans. Otro anime, otro anime. Oh, la miel. ¿La miel? No, 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 porque papá va a ver esto. Pero igualmente no hay nada. La miel está de su voz. Ah, sí vendió. La miel es muy rica y es de la... Capricornio. Hoy tu miel estará a la... La miel estará a la... Bueno, hoy vamos a ver a las del 6.5 tirándose. Las voy a grabar. Ahí podemos ver a una niña toda guava. No se suiciden. Ya nadie le está poniendo atención al Happy Tutor porque es muy fastidioso. Bueno, no es fastidioso. Es que habla mucho. Y uno se aburre. Una noticia. Ah, el clima. Está haciendo mucho sol y yo quería que si era frío. Mírame. Pero tampoco. No se ve. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Llegó la veterinaria Alejandra. No, yo voy a ser veterinaria. Discúlpame, pero perdóname. Y ahora vamos con la sesión de psicología. Hoy vamos a hablar del tema favor, de un tema que me pillan mis compañeros. ¿Qué tema quieren hablar? De la naturaleza. De la deforestación de las 15 hectáreas que se han quemado en el Amazonas. Ven, 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 ven. En el Amazonas lleva más de 15 días. Hectáreas. No, más de 15 días quemándose. 16. 16, 15 hectáreas. Más de 15. Por eso digo más de 15. Los tenis blancos se ven como si fuera mejor dicho. Se ven re limpios. Los míos no. Los míos no son limpios. Amor y paz. Están hablando del Alto Perú. Yo no entiendo nada. Mírenla, señora. Mírenla, señora. Me encanta. No, casi iba a la cámara. ¿Para grabarlas? Yo quiero hacer eso, ¿puedo? Yo quiero hacer eso. Aquí vemos una señora fracasando. ¡Caro! ¡Caro, descuéntate! Acá podemos ver gente fracasando en la vida. Rodando. ¡Seúl es el dios de los truenos! ¿Tampoco existe? En mi todo día es griega. ¿Por eso? ¿Quieres verme rodar? No, Carlos. ¿Qué miedo? ¡Caro! Se va a descargar esto. Tiene re poquita pila. Ahí viene mucho de tu chiquita. Seguro que me tiene caro. ¡Ya no! ¡Ya no! Ah, bueno, ven. Sonrían. ¡Añines! ¡Oye, lo saigo yo! Tú sonríes y la bicha esta toma foto sola. Pero cómo se le acaba la pila. No sé, algo así bien reído. No, no fingieron. ¡Otra tía! Ahí está. Lo que uno puede hacer en un día de colegio es maravilloso. Vamos a grabar a los niños corriendo como bobos. Me encanta. Me encanta. Más de uno se va a caer. Ve, casi se cae. No. No puedo tomar fotos. No puedo tomar fotos. No puedo tomar fotos. No puedo tomar fotos, por favor. No puedo tomar fotos. Esto se va a descargar. Esto es una bondad que no sirve. Pero no le tomes fotos a los niños. Sí, se va a descargar. Miren, esa niña ya dónde quedó. Tremendo. Sola, recordando que estoy sola. Miren, ahí está la cebollita de grama. ¡Carol! O sea, cebolla toda, mira. Y ahí viene la típica serie. Sí, se nota. Se nota. Alex. Nadie pasa en el viaje. Andan en manada. Mírela, mírela, mírela. Y hay un niño gay ahí. Valencia, mira, hay un niño gay ahí entre las crías. Exacto, porque pues va con las crías. Pero no, tiene novio. Y yo. Ahí vienen niños feos. ¿Sería que no podrían estar de mal a loco? No, no estamos grabando. Nosotros estamos grabando nuestros pies. ¡Winny! ¿Ya? ¡Ay, qué triste mi pezita! Sí, pero estamos bien. Vale, distraba contigo. Ay, no, yo me voy a caer. ¿Por qué le hice a Karol y no a ella? ¿Por qué? ¿Por la compañera de puesto? No, no, pero... No lees a ninguna de las dos. Oye, compañera. Bueno, acá no me da cuenta que no soy la única YouTube. Por tanto, acá vamos a encontrar un nuevo perro. Ok, mira. ¿Ahí se ve el perro? Se llama Osito. Se llama Osito el nuevo perro. No, es más que no un lobo. Un lobo perro. No me sufre los oídos. No, a mí. Osito, mira. El bus, el bus está por allá en la quinta parza morda. Sí, nos tocaba ahora estallar. Por el perro, miren el perro rascándose las pulgas. Sara se retira. Sí, el pantalón nos va a quedar verde. Reportaje de última hora. Carlos, ven para acá. Carlos. Perro, ¿alguna vez has visto yo y entre perritos? No. Ay, ya se va a agotar la batería. Bueno, bye. ¿Me puedo meter? Qué lindo, pero esto está bien enfocado, ¿no? Ahí está. Acá podemos ver esta hermosura. Y se acabó la batería. Acá podemos ver esta hermosura. Gracias. 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 Exacto. Hola, gente. Debería dejar de saludar. Ay, las del programa son bien lindas. De formación complementaria. Mi, mi. ¿Dónde voy a estar próximamente? Después de... Sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, once, doce. Ahí está. Ahí está. Niña, no se separen. Escuela no más. León. Álvarez. Son de Tunja. Tan. Taranana. ¡Valerie! ¡Wiii! ¿Se han recordado harto? Sí. Hola, señor. ¿Se han recordado harto? ¿Se han recordado harto? ¿Se han recordado harto? Sí. ¿Se han recordado harto? Parece una bloque. Es que lo es. Algo así, un poquito, por el sol. ¿Qué es que? Me duele mucho. ¿Me duele la cabeza? Sí. Tengo sueños. ¿Sabes que quiero dormir? Para dormir. Valery, parecí una bloque. ¿Por qué? ¿Por qué? Cansancio. Se llama Cansancio. Ay, se me cansé. Para seis. ¿Para qué es más grande? ¿Por qué? Para tener recuerdos. Y para que mi papá se entere de que yo sí se fue o si no, no me creí. Mira, grabas mi cuello. Toca así. Ay, grabó las acerruches que se iba a hacer a tirar. No, sí, mira, no. Ay, no, 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 no. Ya quiero. Y que después lo edite. Ay, niña, esto es un monumento especial, no sé, según yo. Está el Simon Bolivar, encima de su caballito. No sé, a ver como un caballo, mi hermana, así sabe. Como oveja pero no como caballo, si me entienden Yo como ninguna Yo no voy a tocar el zoom, ya, me di cuenta Tengo mala para el zoom Para tocar el zoom de la cámara Ya, ya no me dan más Sus oíditos Nos grabaríamos pero ya, ya me mamé el brazo Mariana camina bien Está bailando Mariana Oigan, miami, te quedo atrás Está durmiendo Y Angie Tengo hambre Aquí vamos Esta es la casa de, yo no sé Hola señora Allá vamos para cambiarnos Nosotros los mazarenos Para cambiarnos, poner los lácteos, los tirote, etc Y se alistan todos para hacer el monumento en Semana Santa Y a mí me toca descalza porque ya soy mayor de 11 años ¿Y les toca descalza? A mí me toca descalza Una vez me cortó un vidrio Y tú crees que seguir caminando Y tú crees que seguir caminando Y tú como que nada Mi pie Pero se dieron descalza Pero se dieron descalza y me echan alcohol y me echan agua Y me curaron Y me curaron Y no me dijeron qué pasó Y yo fue normal ¿Y a dónde vamos? Y cuando la gente se dio descalza de eso Van y a flabia de mi gente Sí, 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 sí Y cuando formaban 6 habías familias ¿Cuántas casas había? Uy, 10 Pero estoy con 6 habías Pues yo, uy pues Pero pues si fueran todas Pásenme ahí, por favor Pásenme ahí Por favor, pasen, pasen Con las pelotas Con las pelotas El instructor se quedó Ahora esperemos a que pasen los carros Con las Sí, bueno Para mí Porque son tan altas Mira Ya Ya Me conozco a miras muy altas Uy Pues no sé Mira No, al contrario Debería crecer, ¿no crees? Me duele Ah, pues no sé Ah, mi brazo Es que me duele hacer esto Me duele hacer cap Ay Y además Yo soy bien mala Pato todo Pato el pato Vamos Tengo C Johanna Ven, a ver Nos vamos a hacer una entrevista ¿Sí? ¿Sí? ¿Una entrevista? Nombre, edad Nombre, edad ¿Qué te ha gustado del paseo? ¿Te ha gustado? Sí Sí Ah, bueno Mira la cola Saluda Hola Vamos Listo, vámonos Vamos, vamos Tranquila No se va a perder Johanna Si va con Karol Karol es la mejor persona Vamos Vamos, vamos No se pueden perder No, tú no te has aprendido Pero Mira la biblioteca ¿Tú qué vas a hacer? Acá está la biblioteca Tinho Roset Sí, qué lindo Sí, pero Mariana Me había dicho Que era donde Se quedaban Se quedaban Donde A los locos A los locos Se les ponían Eso Pero eso ya no lo utilizan Porque es muy Muy tazo Aquí siempre Esto fue Eso fue La biblioteca Esa fue La biblioteca Así que no puede ser Antes No, fue antes Fue al lado De donde La sede De la sede De la sede La segunda La tercera Por eso De razón Dices que lo haces Por eso Que ahí Mariana un día Fue a salir La biblioteca Y que 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 Bueno Después de tantas transformaciones Tienes que Que a alguien Me haya sacado Con el cuello Miren ese perrito Ahí por el mundo La flasoleta Con la flasoleta De la fila Y la flasoleta Desde el proceso Contactivo De las ciudades Surgieron Lo que se llamaron La picota ¿Ustedes saben Que era la picota? No Bueno 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 Un gran árbol redondo O madera redonda Que asco No mucho Comprarle Acá Acá En Bogotá En 137 Acá Se basen De la charla Punda La plaza De Bolívar De Bogotá Se colocó Lo primero Una picota Aquí Cuando se fundó La plaza En Suárez Rendón Se colocó Una picota El árbol Grande ¿Qué representaba? Representaba La autoridad Del rey de España Y Era un elemento Donde usted Persona Que no obedecía A las leyes Españolas Era atado Y castigado allí Muchos de ellos Morían desde el rey Cristo Era una zona Un lugar de castigo Esa picota También funcionó Aquí en la plaza De Bolívar Pero posteriormente Gonzalo Soler Rendón Tenía dificultad Con el proceso Del agua ¿Cómo irían A proveerse De agua potable En la ciudad O en la plaza Que hoy se llama Plaza de Bolívar? Mediante Mediante La construcción De una pila Se construyó La pila El monito No estaba Estaba La sola pila Y entonces Iban allí Llegaba el agua Hasta ahí Y ahí terminaba El acueducto No había acueducto Como el que hoy en día Podemos tener En nuestras viviendas No se podía bañar Uno todos los días Como dicen Algunos escritos Algunas crónicas Que únicamente Podían tomar el agua El día sábado Y que el día domingo Se podían bañar De mayor a menor ¿Cuántos hijos Hay en mi casa? Doce Se baña primero El primer número Doce Luego el once Luego el diez Cuando llegaba el uno No había agua Era un platoncito De agua Con una vasija De barro De una vasijita De las que hemos De las que han visto En las viviendas Que muchas veces Las traen de taladera O muchas veces Están hechas En otros materiales Listo Entonces Así comenzó Pues el agua Luego llegaban A este lugar Las aguadoras A cargar el agua Y que se formaba Un costurero Ya saben Que es un costurero No una tertulia Sino un costurero El costurero Y a los dueños De casa No les interesaba Muchísimo Que la servidumbre Fuera hablar mal O bien Del personaje Del dueño De la casa Así que había Un hombre pequeño Llamado de Paminondas Que era mudito Y producía Algunos sonidos No muy agradables Al oído Y entonces Le daban limosnita Para que él fuera allí Y si veía Demasiada costura Demasiado costurero Pum Y los espantaba Pero se cansaron De ellos Y un momento De un momento a otro Un gran cantero Aquí en la ciudad de Tunga Elaboró un mono de la pila Y apareció El mono de la pila Y viene a formarse Lo que hoy en día Se conoce Como el dios del silencio Entonces era un monito Que tenía el dedito En la cara En los labios Simbolizando Silencio Y entonces Nacen Vitología Nace leyenda Nacen maldiciones Nacen una cantidad De cosas tremendas Y entonces Todo el mundo Le rendía Ya pleitesía Homenaje Al dios del silencio Llegaban Cogían su agua Y se iba para su casa Sin decir absolutamente nada Calladitos Bueno Posteriormente Hubo necesidad De rendirle homenaje A nuestro libertador ¿Cómo se llamaba Don Simón José Antonio De la Santísima Trinidad Bolívar De la Constitución Ponte Blanco? Simón Bolívar Ah perfecto No es todo Yo sé que ustedes son tremendas Pero la historia Entonces un bolívar Hubo necesidad De rendirle homenajes Y que se colocó Un bolívar pedestre ¿Qué es un bolívar pedestre? Una estatua de él Sí pero pedestre ¿Quién está? Piede ¿Firme? Pegado Pegado Parado Parado Ah Parado Piede 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 Pero luego hubo necesidad Y resulta que la casa De Prés de París Hizo un gran monumento Conocido como un bolívar Ecuestre ¿Qué es un bolívar ecuestre? Acostado Con una patica levantada Que significa que este gran personaje Murió de muerte Natural Cuando lleva las dos levantadas Significa que murió de muerte En pantalla Perfecto Y aquel está con una sola patica O sea que murió ¿En dónde? Natural ¿Santa Marta? No Sí, no sé ¿Santa Marta? ¿La quinta de San Pedro Alejandrino? Sí 1830 Perfecto Entonces Se hizo ese cambio Esa estatua la hizo la casa De Prés de París La misma que elaboró La estatua de la Verdad Ustedes son de la historia Son tremendos Entonces Se hizo esta plaza maravillosa Para tener vestido El primer monito de la pila Lo tienen los dominicos En un museo privado El segundo cámara de comercio Y el tercero está ahí Mirándonos todavía Se le cayó el dedo Perfecto Cuando vamos por nuestras calles Cuando vamos por nuestras ciudades Por nuestras viviendas Vamos a encontrar Misterios Relíquias ¿Listo? ¿Vivieron el momento? Sí ¿El momento del mono de la pila? Sí Así que miren Cuando pierdan el año ¿Qué dicen? A quejarnos al mono de la pila Cuando no lleven la tarea ¿A qué dicen? A quejarnos al mono de la pila Cuando el novio no le llegue la cita ¿Qué dicen? A quejarnos al mono de la pila Vámonos Venitas Gracias